No es narcotraficante. Álvaro Uribe rectifica señalamiento contra Daniel Coronel. Este 17 de abril ambos deberán de presentarse ante la Fiscalía para llegar a una conciliación. La Fiscalía General de la Nación trasladará el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de calumnia agravada, después de que en abril de 2017 acusara sin ninguna prueba al periodista Daniel Coronel de tener nexos con el narcotráfico, por lo que este interpuso una querella. Es por ello que ambos han sido citados este 17 de abril por el ente acusador para que se realice el traslado, el descubrimiento probatorio y se lleve a cabo una nueva conciliación. Uribe Vélez habría dicho a través de su cuenta de Twitter que, entonces Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Cabe señalar que el proceso ha sido manejado a través del procedimiento especial abreviado, razón por la cual se trasladaría el escrito de acusación, situación que ha llevado a Uribe Vélez horas después de conocerse la noticia a enviar Twitter con lo que podría ser una rectificación de las declaraciones realizadas hace cinco años. Hoy rectifico a Daniel Coronel, quien con inquinia y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, no el narcotraficante. Digo.